¡A la flauta! ¡O". ¡Re los sabores sabrosos, ¡Re los sabores sabrosos! ¡Gracias! Alza la mano Alza la mano Si quieres marcha Alza la mano La cara va a tocar La chica se veña Mundo el culito El culito La cara se va a tocar La chica se veña Mundo el culito El culito El culito